Les habla Gustavo Álvarez Gardeazábal. Esta es mi crónica número 785. Hoy es 11 de diciembre del año 2023 y está titulada Colombia sí tiene futuro. El hermano marista Andrés Hurtado García, el famosísimo alpinista y vigilante de los paisajes más bellos de Colombia. Está equivocado cuando afirma en la revista Semana que Colombia no tiene futuro. Esa perentoria y casi apocalíptica afirmación la hace Andrés en ocasión de una nueva edición de su libro sin igual de Colombia secreta, donde recoge, como nadie más lo ha hecho, la insuberancia de una tierra que, según él y los pesimistas, se está acabando. Conozco a Andrés desde 1966, cuando estudiamos juntos por cinco años en la desaparecida y mitológica Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la Universidad del Valle. Le guardó una inmensa gratitud porque yo no era capaz de contestar los cuestionarios y rellenar los árboles lingüísticos de la clase de gramática histórica. Y él, con amparo urdinó la Uribe, se sentaban generosamente a suplir mi falencia. Un par de años después, Andrés, sin licencia o no de los hermanos maristas, donde era miembro activo, y creo que ha seguido siendo, para orgullo de su comunidad, se fue a estudiar un doctorado a la Complutense de Madrid. Se graduó con una tesis sobre Gardeazábal, de 1200 páginas. Y yo, como compensación, lo metí como uno de los personajes a quienes los idiotas del bazar de Tuluá salvan de la muerte, curándole de la picada de una araña. Hace muchos años no lo veo, pero si lo leo en sus fascinantes artículos de revistas y en su esporádica columna del tiempo, no comparto sus criterios, pero los respeto con dignidad. Ahora se unió al coro de las planideras apocalípticas y siembra el terror en los alumnos que en el SENA y en el colegio de los maristas tiene como pimpollos de protectores ambientales. A ellos y a nosotros nos dice que le arrebatamos el futuro a la patria, porque cree que somos los colombianos los culpables y no el sol, con sus vientos y tempestades cada vez más dañinas, el que tiene y tendrá el mundo, soportando la crisis ambiental que nos golpea. Muchas gracias.